Me pusieron aquí la guitarra, me pusieron el piano, me pusieron, Dios mío, ese gran bar, la voy cargando, voy soportando, amén, voy soportando la carga, pero no la boto, sino que al contrario, en la medida que yo me despojo de mi ego, de mi soberbia, de mi orgullo, de mi banaloria, y soy humilde, entonces la carga se va botando, y yo voy poniendo vergüenza, y empiezo a amar al hermano, empiezo a amar a hermana, empiezo a aceptarlo, empiezo a soportarlo. Amén, porque nadie es perfecto, si usted es perfecta, gloria a Dios ya está santificada para el cielo, pero nosotros aquí estamos en la batalla, nadie es perfecto, pero no dice que no se ama, estamos luchando por ser perfectos, y no dice que es algo imposible, todo es posible para el que cree, Filipenses 4.13, entonces que tenemos que hacer, amados hermanos, la unción, la unción, hay que cuidarla, la unción, Dios no la entrega a cualquiera, por eso hay hermanos, más cerrados que las charamucas, ¿verdad? Ayúdanos Señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no le cedemos las áreas a Dios sencillamente? Cuando le cedemos las áreas a Dios, ay Dios se mueve, pero mientras más dura su dedo, dura el pupitre, duro la silla, dura el púlpito, y mientras más dura el servicio sea, más dura la palabra, y solo la rebota, porque su corazón está duro, su mente está duro, porque no quiere despojarse de todo lo que tiene, entonces usted no va a cambiar, nunca va a cambiar. Para llegar a 30, 40, 50 años, 60 años a la iglesia, yo tengo aquí soy cacique, y qué importa que sea cacique, pero no me den sacándose su vida, no da testimonio que viene en su vida, no hay testimonio en usted, no importa eso, lo que importa es que cambiemos, que nos brindamos a Cristo, para que Él pueda vivir en nosotros, la deluna. Este mensaje no le gusta a cualquier, ayúdanos Señor, pero queremos un unción que paga un precio, la unción nos la regala el Señor a cualquier, la unción entrega el Señor al que la cuida, valora, porque eso es carísimo, Dios va a ver a la cruz del campano un precio caro por usted y por mí, usted no es cualquier cosa, yo no es cualquier cosa y valora sangre de Cristo, es la sangre de Dios, we course carísimos ante la presencia de Dios, somos carísimas, somos carísimas, no se menosprecen, ese es su lugar vea su lugar como sierva y sierva de Dios hay que darnos el lugar, amén hay que darnos, yo no voy a decir que me atropea a nadie no, de ese es su lugar y como da su lugar, empieza a respetar a los demás para que los respeten amén gloria a Dios si queremos ser guerreras bajo la opción de Dios, amados hermanos debemos prepararnos para servir miren, amados hermanos a la preparación del servicio cuando usted debe amnese, anhela estar ante la presencia de Dios que usted sienta la pasión de estar con Dios que sienta lo que le desespera estar con Dios esta relación íntima con Dios entonces usted va camino a buscar la presencia del Señor camino al bautismo del Espíritu Santo y camino a la unión de Dios, amén porque mientras usted no anhele con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón estar en la presencia de Dios usted no va a conseguir nada para eso hay que pagar un precio menos WhatsApp menos Facebook a la presencia de Dios que el Señor que la Le Domínguez